hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station como ya estoy a nivel 24 puedo ver qué puede hay en la tienda respecto al evento de ese aquí en temporal veo que ya puedo pillar el rack de datos me quedan 22 días dos horas puedo comprar hasta 4 sólo es desbloqueado el rack de datos que se hacía al nivel 21 valen 800 monedas y puedo colocarlo dentro de la ciudad y no ocupa espacio son decoraciones pues ahora mismo aquí para que me diga cuál es el fin de la vía y atención a alto rendimiento uno que también se ha desbloqueado que es un turístico edificio para tu estación para obtener la recompensa se llevaría uno silba 2 vamos a ver esos edificios los hay baratitos para poder hacer también este logro del evento la cabaña del desierto vale 150 aunque ocupa 3 chiquititas tan fáciles de comprar vamos a ver si vale de momento no vale esta noche hecha de alto rendimiento puro vamos a regresar ahora ya si se ha validado mira lo vamos a intentar conseguir esos 25 silbados en la vete de aquí tren express que sigo comprando cositas la cabaña de señal como la granja pequeña que vale 250 preocupa 7 de tamaño con los típicos y no cabe ahí tampoco para mejores una extensión de calle vale 50.000 me voy a quedar sin dinero la estación en 10 parrillas mejor es quitar algo ahí está a guardarlo guardarlo y volver a comprarlo sale más barato casi así que vuelvo a buscarse y ese cabaña de desierto de 180 miraba a caber otro ya con este serían 3 quedarían dos edificios bueno vamos a quitar de aquí a guardarlo de nuevo los típicos y nuevamente por 180 y 180 se va a validar el logro y voy a conseguir 25 silbatos al construir y al barco 1500 de experiencia me dejan 5.000 ahí está no logro desbloqueado 0 50 la recompensa 3000 de cristal 4 mil de experiencia en 10 en esta recompensa para pues eso iremos despacito porque se va a desbloquear también ya que todos los días cuando trenes tanto locales como internacionales y sigo haciendo contratos claro que sí bueno voy a comprar más de datos para colocarlo al final de la primera calle puedo comprar hasta cuatro por fin a un tercero también por aquí y un último aprovechando que son decoraciones tengo que seguir subiendo niveles para desbloquear más cosas por ejemplo este es al nivel 35 ya espero que haya algo más entre medias ya soy nivel 25 y mira en la actualización me quedan 20 días 23 horas esa fortis diésel de seis vagones se desbloquearía el nivel 29 también necesito diéselización por desbloquear que sale va por al 34 la fortis duela al 124 falla mucho la fortis triple voy a más sustan 282 luego hay baguncitos aquí al 34 34 34 y 34 este de madera steve falls a ser mediante es el instituto tecnológico al 79 el centro el 803 atención el holocartel vale 25.000 me da 500 de experiencia voy a comprar uno y lo voy a colocar en mi estación bueno y la tienda también ahí está ya no puedo podía comprar dos pero solo tengo para uno voy a usar ese holocartel ahí mismo que parece que se ve estupendamente fenomenal pues de momento nada más en este evento va despacito porque no puedo subir a pasos gigantescos espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando y coleccionando trenes en el train station super evento s hasta luego ah 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 ah